Música ¿Lo meto de frente o marcha atrás? Pues si salgo por ahí mejor de frente Para no dar con el peso y a la vuelta No te preocupes, nos da igual Buenos días por la mañana chiquillos Vamos a cargar, en principio era por el techo Pero ahora dicen que es por el lateral Así que No me voy a meter marcha atrás Porque ya que salgo por el mismo sitio Teniendo peso Pues para qué voy a dar el giro teniendo peso Si lo puedo hacer ahora vacío ¿No? Ya lo he abierto La verdad no ha llevado más de 5 o 10 minutos Máximo 10 Yo diría 7 Bienvenidos a estos lares amantes de la carretera Son las 6 de la mañana Estamos en Medina del Campo Y vamos a cargar con destino a Granollers Nos vemos por Barcelona Vale Voy a hacerme un cafecito No soy mucho de café Pero Como son las 6 de la mañana Y tengo que aguantar Unas 9 horas No es que no las aguante Pero Como digo No tomo el café Pero hoy Pues Hola el cigarrito ¿Qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decir? Que no sé si ¿Se ha encendido? Sí se Entonces esto tarda en calentarse Según la cantidad de agua Pero vamos 3 minutillos Un café Tiene el tesoro Aquí está El cafecito Voy a ponerme Una cucharilla y media Para no estar temblando ahí Ya os cuento Vino, vino Que mono Me gusta Tiene así boquilla Esto es bastante accesible Se asegura de esta manera Si es que la quieres Y así Es muy bueno La verdad Me gusta Es muy cómodo Muy Vale ¿Y qué os estaba contando? Ah Para lavar esta cosilla ¿Vale? Porque hay veces Que ya después de un uso De cierto uso Se le queda bastante cal ¿No? Y Y bueno Esto es bueno Que lo limpiéis Con agua Un poquito de agua Ponerle ahí Y unos Pelín bastante de vinagre Pues eso es lo que hierve Porque lo puedes hervir Y ya está Eso es lo que hierve Se sale todito Eso sí Después Claro Hiervelo otra vez Con agua Para que se le quite El olor Y Y lo que se queda de vinagre Como dos veces ¿Vale? Eso lo he leído En un foro La verdad es muy bueno Desaparece Muy rápido La cal Que tiene Tiene un topecillo O sea Cuando El agua Hierve mucho Se apaga solo Pero yo Como no lo voy a dejar Que hierva tanto Pues Creo que va a ser Suficiente Con tres minutos Vale Tengo la sacarina Que es bastante cómoda Pim, pim Pim, pim Una cucharilla larga Y ya está Esta es la receta De hoy Una cucharilla larga Bueno Han pasado tres minutos Y ahora está Medio calentilla Así que le falta Bastante Voy a ver si Bien Alguien Como lo llaméis Me lo ponéis Aquí en los comentarios Yo de momento No sé qué es Ya sé que es de hierro De aluminio De chopper Ahí está A ver si le echa algo Por encima Si no le echa Pues ya le pongo Unas pinchas Así que esta vez No voy a llevar Casi nada de altura Digo Todo es Bastante bajito Unas pinchas ¡Gracias! 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 Pero está subiendo el eje Como llevo solo 4.000 y pico Pues levanto el eje ¿Para qué vamos a gastar rueda, no? Que yo sepa Es a partir de 7.000 A partir de 7.000 Bueno, señores Acabo de pasar La El pueblito Peña Fiel Y me acaban de decir Que me ha cargado la mercancía Que no es Y que tengo que volver Así que me vuelvo Menos mal Me pilló llamando justo saliendo De Peña Fiel Y ahí hay una Así una semiluna, ¿no? Para darme la vuelta Menos mal me dio tiempo pararme ahí Porque si no, no sé dónde estaría Bueno, la próxima ratona En el próximo pueblo Mira qué bonita es Está lleno de castillos de España, macho Lleno, lleno Así que luego Os Os vuelvo a Poner al día Al tanto Porque ahora voy a ver Cuánto hay que cobrarle más La vuelta Hora de trabajo Chor Cuánto hay que cobrarle más Chor Vale, ya he llegado. Yo aquí arrancando y pisándole, pisándole, pero en neutro. Despacito de la basura. Muchos decís, es que no tiene que mirar atrás, no tiene que sacar la cabeza. Perdón, pero a mí me gusta mirar, se mueve tan elegantemente el camión, ¿cómo lo voy a mirar? Me encanta ver cómo se va para atrás, cómo se tuerce, cómo mueve, cómo viene detrás de mí, cómo me sigue, ¿sabes? Vale, lo voy a dejar cuadradico. Creo que hay unas maderas en el suelo que he pasado, que he notado algo raro, espero que no sea muy fiat. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto para que no se enganchen los cables Y nos vamos en la misma mercancía, solo que con otro código de barrio ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy en la 122, acabo de pasar hasta la zona, ya cerca de Zaragoza ando Me he cobijado bajo este árbol para hacer ahora mismo 30 minutos de descanso Porque, bueno, ya hice antes los 15 Ya sabéis que podemos partir los 45 en uno de 15 y otro de 30 No sé dónde voy a llegar hoy Bueno, dejadme un ratito que voy a... Voy a... ¿cómo es? Voy a descansar un rato, ¿vale? ¡Hadme ya en paz, hombre! Skate 선 La salción Puntura La salión El salán El salón En breve vamos a llegar a Alfajarín Y si no me da tiempo a hacerlo después Como siempre me despido Nos vemos en un próximo vídeo Chau chau No quiero entrar de cara porque no sé Espatita baja, vale Baja Hay un poco de desnivel Y me preocupa que no toquen las patas en algún momento O el tanque Para levantar la suspensión Me preocupan las patas Y el tanque en algún que otro desnivel de la tierra Tienes un desnivel, vale Sí, eso estaba diciendo Para las patas y el tanque Para ellos saber y levantar la suspensión cuando haga falta Cuando lleguemos allí quieres decir O el desnivel que hay ahí Sí, este no sé si va a incluir Me refiero a este primer A este primer juego de ejes, ¿no? Vale Entonces te aviso cuando lleguen las ruedas allí quieres decir O dime qué quieres hacer Mándame tú Tú eres la que... Lo que me preocupa son que no toquen las patas y el tanque Y entonces Este es un primer desnivel Vale Porque mientras yo llegue por acá El culo subirá Entonces se va a bajar esa parte Entonces lo que preocupa es cuando te aviso Por si toca cuando tienes que subir sus presiones Exacto En este primero y en el segundo también Pero aquí lo ha salvado Sí Pero no es tanque Vale Sí, me lo hago por encima de las patas con el desnivel Vale, dale Me toca el guardabarros aquí Vale Vale Sigue, sigue 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 El tanque ya pasó El tanque ya está afuera Ahí es Ahí es ¿Eh? Con el segundo desnivel Como te decía Aquí se iba a bajar ¿Quién te ha quedado aquí? Te falta esto Lo que yo sabía Perdona por la ignorancia Se quedó El tanque a esto Ellos Sigue aquí que no Pero no Sigue al escalón y este escalón de aquí Sí No pensaban que era un cambio de interruptor Yo tampoco sabía Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Pero no sabía Si no sabía Vale 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 Bien 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 Tengo que controlar Bien 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 Vale Aquí ha salvado Ahora el guardabarros te sobra un poco Ahí Te toca un poquito el guardabarros en el suelo Ah, era eso lo que sonaba Sí, sí, yo creo que sí Vale Y aquí no te toca Lo que es la caja interior No lo toca aquí ¿No? Lo que está muy Joder Pues no te lo digo Ya, ya, ya Yo preguntaba por si acaso Llego, he llegado Pero Cuidado al otro lado Espera un momento que te aviso de las patas Las patas de momento Bien No te lo digo ¿Qué es lo que suena? ¿Ves? La chaza con el guardabarro Voy a abrir el techo y después os voy a comentar, ¿vale? No te preocupes, te aviso En lo que os comentaba antes, a ver, podría haber entrado de cara Y a lo mejor hubiese sido mejor, ¿no? Lo que pasa que, luego os explicaré, hay que tener en cuenta esa pendiente y esta pendiente Creo que sí sería mejor haber entrado de cara Pero aunque fuese así, tampoco nos eximía de seguir mirando los mismos puntos de los que os voy a hablar A tener en cuenta Porque tú bajas así y aquí subirá Entonces haría así, ¿no? Y entre el remolque así y la cabeza así subiendo, ¿no? Se parte Bueno, por decirlo de alguna manera Entonces hay que ir regulando la suspensión cada dos por tres A ver si lo vemos después a la vuelta Cuando salga de cara Pero bueno, teniendo en cuenta que no llevaba mucho peso Digo, vale, entro de marcha atrás para luego salir así de una, ¿no? Pero, ya te digo, hubiese sido mejor, creo yo Un pelín mejor haber entrado de cara Y sobre todo si llevas peso No te vayas a complicar haciendo maniobras de marcha atrás Se te va a quebrar de madre mía que te va a doler el corazón Se te va a quebrar, o sea, por el peso que traes Y cómo lo forzarías y, ¿no? Entonces si hay peso o si se puede Siempre entrad de cara, ¿no? Para acá Aprended de mis errores Y aquí Ah, mira, me han puesto Qué guay Me han puesto Y se quedarán de recuerdo Me lo han puesto, me lo han enganchado Creo que lo habéis visto Os lo habré puesto Porque Con la suspensión y de cierta manera Se había Estaba bien Estaba tocándolo Y llevándoselo He levantado la suspensión Tanto de adelante como de atrás Pero si subo más la de atrás Ya se va a bajar hacia la de adelante La próxima vez se invita a un café Sí, lo he visto, está muy chulo Sí, lo he visto Arriba no vas a tocar, ¿eh? Arriba no tocas Están los cables también Sí Ya, ya Lo que me faltaba Preocuparme también Por eso Es que ahí caen muchos, ¿sabes? Sí En ese lado caen bastante Voy a intentar Un pelín en diagonal Arriba no tocas, ¿eh? Arriba no tocas, ¿eh? Me preocupaba que chocase otra vez la caja No tocas, ¿no? De momento tienes más de un palmo Está bien, aquí sigue el mismo nivel A ver ahora poco a poco Que ahora vas a bajar ahí Sí Sigue Te queda un palmo Ahora te sube, ahora te sube Bien, bien Perfecto No tengo onda, ¿eh? No toca nada Mira a pocoás Ahora te sube No tocas Me preocupaba No tocas Aquí No te sube No te sube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!